Yo en ese momento estaba nuevamente estudiando en La Plata, que hace un mes que había vuelto a estudiar. Mi madre por un problema de salud no estaba en esa casa, que era la única habitante que había. Estaba en la casa de un familiar por una pérdida de sangre que tenía en su nariz. Y bueno, el destrozo fue total. Y en conversaciones posteriores que tuve con mi madre, en el cual no había explicación de por qué se me había ido a buscar. No podía ser considerado enemigo del régimen bajo ninguna naturaleza. A ella le llegaron versiones. El abogado de la firma, el abogado de la empresa Frigorífico Triunfo, el doctor Cayetano Francisco Urela, fue quien me denunció. Dado la alta relación que tenía el mismo con las fuerzas de seguridad, o en realidad se decía con la pesada. Ante eso, estando yo prófugo, le hago una autorización a mi madre para poder negociar sobre la indemnización. Porque en realidad pensábamos que la causa de la denuncia podría tener relación con lo que se decía. Y mi mamá accedió y en el Ministerio de Trabajo cobró el equivalente a tres meses con carácter de indemnización. Calculando que de esa manera salía la causa y no iba a ser más perseguido. Atrás de eso, yo el día 12 de abril me presento en la comisaría de Chivilcoy, donde soy detenido. Al otro día me trasladaron a la comisaría primera de Junín, junto con José María Bergeal, hoy fallecido, también preso político. Y estuvimos entre una semana y diez días en la comisaría primera, bajo condiciones bastante feas, sin colchones, sin mantas, comiendo con una olla, para éramos diez, doce personas. Había una sola olla que tenía polenta y solo un pancito duro a cada uno para que lo usáramos de cuchara. Bueno, luego estuvimos cuatro meses en la cárcel de San Nicolás. En ese traslado de Junín a San Nicolás fue bastante complicada la cosa, recibimos bastante maltrato. Y alrededor de cuatro meses después, no tengo precisión de la fecha, pero calculo que debe haber sido en septiembre más o menos, nos trasladan de San Nicolás a Mercedes. ¿Hacia dónde? Hacia la unidad carcelaria de Mercedes. En ese traslado el maltrato fue tremendo. Había dos señores, dos compañeros, que recibieron un castigo muy grande, porque parecía que se hablaba de que uno de ellos había tenido alguna acción contra los militares. y los datos que tenían quienes nos trasladaban era que era canoso, y como había dos canosos, se le hicieron muy fácil, mataron a palos a los dos. Y también a nosotros. En el mes de octubre tengo la declaración indagatoria que el juzgado federal de Mercedes se trasladó a la unidad penitenciaria y más o menos fue así. Me preguntan si yo sabía por qué estaba preso, le dije que no sabía, dijeron que no había cargos y se terminó. En el mes de diciembre obtengo la libertad. Es todo. Bueno, yo ahora en función de su relato lo voy a preguntar, lo voy a retrotraer al momento del inicio de su detención en Chivicoy. Usted ahí lo detiene, se presenta a la comisaría y en ese momento... Me presento 15 días después, porque estuve oculto en distintos lugares hasta ese momento, pero como no tenía unidad partidaria ni nada que me respaldara, mi no militancia, estaba en casa de amigos, en casa de familiares, me presento un lunes en la comisaría, creo que era lunes, en la comisaría de Chivicoy. ¿Y eso de la conciliación laboral en el Ministerio de Trabajo había sido en qué fecha? Se estaban tratativas en ese momento. Yo no estaba acá, mi mamá estaba... Perdón, por lo que me refiero acá. Yo no estaba en Chivicoy, yo estaba en La Plata, mi madre era quien estaba haciendo toda la conexión para ver si yo lo podía cobrar. Exacto. Bueno, entonces una vez... Esa diferencia muy grande entre 4 años y 3 meses de valores en el cobro de la indemnización. Es decir, la sentencia que tenía firme ya establecía la indemnización... Establecía una indemnización del equivalente a 4 años a 50 meses de sueldo. Exacto. Y lo otorgado por el Ministerio fueron 3 meses. Tenía estabilidad gremial. Bien, claro. Bien. Yo presumo, presumo que mamá de ejército sufrió presiones para que cobrara lo que había ofrecido el Ministerio, la empresa, por lo cual ella obviamente accedió en razón de mi situación, para poder terminar este problema.